Muy buenas amigos y bienvenidos a la séptima parte de Shinobi de PS2 en el que nos vamos a meter en la boca del lobo en un nivel que he tenido que repetir ya hoy 5.000 veces más de 12 o 13 veces se trata del puto nivel 6A que es el más difícil del juego para mí en el que más veces he muerto he sido humillado por los precipicios de este maldito nivel he sido ridiculizado porque me han cortado los taters 5.000 veces y estoy ya que estiro la tele por la ventana si os lo digo bueno estamos en el conglomerado Nakatomi que viene siendo la parte ya del juego seria aquí el juego ya se pone serio ya no lo podemos tomar relajadamente como antes porque aquí empieza la verdadera acción de Shinobi en este nivel del demonio en el que los programadores se les fue la mano 3 pueblos le pasaron 3 pueblos los cabrones y bueno el nivel tiene especialmente 3 dificultades la primera son los láseres evidentes la segunda es esta que estáis viendo y son los tates por altura hacer un tate en este nivel es cosa de superhombres si podemos evitar hacer un tate como os decía en el anterior mundo mejor y la tercera dificultad es precisamente la cámara y los espacios tenemos que tenemos que vigilar muy bien en donde va a caer Hotsuma eso ya os lo advierto bien yo paso de tonterias ufff cabrona veis lo dificil que es el nivel nos deja a Jin por las paredes porque vamos a morir 5000 veces la música de este nivel es impresionante la verdad bueno aquí viene el primer tío Vigas que son unos enemigos que son demasiado cabrones y sin tate es muy difícil matarlos los tío Vigas quitan mucha vida y ya estáis viendo que son imponentes y muy grandes estos son los primeros tipos de tío Vigas luego aparecen los tío Vigas naranjas en el octavo mundo que son ya no os cuento ya jodidísimos y bueno los tates os digo son medio imposibles de realizar y los ascensores estos son útiles aunque parezca que no porque nos indican donde están los sitios seguros bueno los secretos voy a pasar de ellos porque no sé si tengo ya algunos creo que sí y el nivel este es jodido no lo siguiente bueno hemos triunfado en este tate tenemos aquí uff hay que destruir los pilares y luego bajar falta uno vale vale a ver dónde está el último pilar aquí perfecto bueno vamos para allá mucho cuidado con tirarse ahí a lo macho porque nos puede costar la vida los tates como os digo si podéis pasar de ellos mejor yo los estoy intentando hacer por no matar de forma aburrida pero ya os digo que veis ya no sé dónde está el último enemigo ahí estaba lo veis cuidado cuidado con los dobles saltos y los dash este nivel es especialmente difícil porque porque nos podemos caer en el ácido ese de ahí abajo por habernos quedado sin doble salto o sin dash recordemos que sólo se puede hacer uno en el aire y un segundo cuando hay otro enemigo bueno este tate es difícil de hacer ya os digo porque nos puede nos pueden masacrar en el aire vale bien 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 lo hemos logrado tatazo hasta ha sido difícil y hay que tener mucho cuidado con los láseres bueno seguimos vamos a ver que nos depara el futuro vale no merece la pena arriesgarse por cuatro enemigos vale vale uff bueno por lo menos los hemos matado ahí se han visto a los cuatro en pantalla ah pues vamos a por ti bien alguien más tiene algo que decir espero que no bueno ahí se acaba de escuchar el ruido de la puerta otra habitación de estas alargadas con un tío vigas de los cojones que va a venir a por nosotros como no nos movamos rápido vale bien otro tío vigas muerto me asustan mucho estos enemigos son muy complicados eh yo los tiro al ácido no me riesgo vale seguimos otra habitación de ascensores esta de se mueven más rápido no sé dónde está joder veis es que es imposible hacer un buen tate en este nivel así que nos vamos a nos la vamos a jugar en el jefe yo creo aunque el jefe también es particularmente difícil vale ya se ha abierto la puerta mucho cuidado en donde caemos otra habitación de estas otra habitación de estas vamos a ver perdonad si no hablo mucho hoy porque es que necesito una concentración tremenda para poder hacer aunque salgo un tate y no morir en el intento más enemigos no hija de puta uff hija de yo no me arriesgo uff habéis visto que paraliza la hija de en el aire uff falta otro vale muy bien aquí tenemos más gym el nivel nos da gym un tate debido a que nos da elegir la opción de hacer o no hacer un tate vamos a ver aquí tenemos paredes negras tened cuidado en las paredes negras no nos podemos apoyar y ese enemigo voy a pasar de él creo bueno no conviene pasar espero que caigan algo sólido uff uff bueno por lo menos lo hemos matado otro enemigo estos enemigos los ponen a puesta para tirarnos donde este al otro enemigo no 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 uff 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 Uf, con otro tío Vigas aquí abajo. Bien, uf, casi me caigo. Cuidado con acabar los tates en el aire, eh. Perfecto. Ya podemos pasar, yo paso de... Y bueno, llegamos al enemigo. Uf, lo que me ha costado llegar hasta el joder. Es otro de los Oboro. Y se pelean en este pasillo, de nada. Bueno, este es el tío Palos, el senior. Que tiene una katana metida en el palo. Y este enemigo es muy difícil. Está protegiendo a la cámara de Yatsurao. Y tenemos que fundirlo. Vamos a ver este enemigo si es difícil o no. Este me acuerdo que a mí me costaba particularmente bastante. Por el espacio de pelea, más que nada. Bueno, vamos. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Uf. Ya estáis viendo que no es moco de pavo el cabrón, eh. Vamos a ver. No sé si invocaba enemigos. Sí, vale. Uf. Maldito sea. Cómo quita el cabrón. Dios, estos cabrones. ¡Aaah! Dios, me ha destrozado, eh. Vamos a ver si pillo algo de vida. Joder, me ha destrozado, eh. Hay que tener cuidado porque estos cabrones enemigos de este disparan un láser rosa. ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! Dios, 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 Dios. Qué enemigo más jodido, eh. Eso es... El espacio de pelea es demasiado difícil. Bueno, nos deja continuar siempre el juego desde el enemigo. ¡Aaah! Dios, qué difícil es el cabrón, eh. Ya estáis viendo que no es moco de pavo. Es muy rápido. Y los enemigos también. Vamos a quedarnos aquí en este lado. Uf. No sé, nos está acabando el Jhin. A ver. Ya la S, ya por haber perdido los maquimonos, se nos van. Vale. ¡Uf! Ha muerto. Dos golpes. ¡Uf! Su puta madre lo que me ha costado. Dios. Bueno, por lo menos ha muerto. En fin. Diez mil puntos nos van a dar. Va a ser muy malo esto. No sé si me darán una B. Es muy afilada. Con tu fuerza. Puede que un loco se derrota. Bueno, hemos matado a otro compañero y ahora vamos a por Yatsurao y vamos a encontrarnos a Iruko por primera vez en el juego. Cara a cara, lo vais a ver. Y Yatsurao impone bastante. Es fácil, pero... Se puede matar de un golpe. Lo que pasa es que es muy jodido. Bien. Bueno, una A no está mal. En fin. La I se la hemos perdido, ya os digo, por haber muerto contra el boss y por no haberlo podido matar de un ataque. De todas maneras creo que no se podía. Bueno. Bienvenidos a Yatsurao nivel 6B. Por lo menos ya hemos pasado al infierno del nivel 6. Bienvenido, joven líder de los Oboros. ¿Tú eres el responsable de las muertes de los Oboros? Iruko. Los Oboros destruyeron a Yatsurao hace 72 años. Pero resucitará con el sacrificio de esta chica. Arrodíllate ante el poderoso Yatsurao. Bueno, Yatsurao no se mueve del sitio. Y ya vais a ver el tamaño enorme que tiene. Es un monstruo de piedra budista. Gigante. Y de momento está a medias. Todavía no está completo. Hay que matarlo ahora cuando está, digamos, en fase de... Bueno, no sé si habéis visto los brazos. Es impresionante este enemigo. Y es difícil si no se sabe cómo matarlo. Bueno. El bicho invoca varios ataques de área. O sea, varios ataques difíciles de esquivar. Y hay que esperar a que salgan 8 enemigos. Estas cosas quitan mucho, 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 mucho. Y hay que tener cuidado de que no te den. Bueno, no sé si estáis viendo el tamaño que tiene. Vale. Ya hay la cantidad suficiente de enemigos. Bien. Bien, bien. Muerto de un ataque. Perfecto. Perfecto. Aquí sí nos van a dar una S. Perfecto. Yasurao es difícil al principio, pero con un Tate se puede destruir. Bien. No nos ha costado. Bueno, esto es el plan de Iruko era que lo matásemos para absorber todo el yin que tenía dentro. Y rejuvenece. Al fin he liberado el poder del espíritu de Yasurao. Ahora es, digamos, ha absorbido el poder de Yasurao y se lo ha metido en el cuerpo. Akujiki siempre quiere más almas. Y ahí está de nuevo el ninja misterioso. Que ya vais a ver más adelante. Otra escena de pelea. Y la manera de pelear que tiene este es muy... Similar a alguien. Su hermano. Es su hermano en todo momento. Estamos peleando contra su hermano. Bueno, Kanei es el mundo 7 donde van a ocurrir ya los acontecimientos más dramáticos del juego. Entre otras cosas. Fuera de aquí. Es demasiado peligroso. El hermano de él. ¿Y qué hagas tú? Debo afrontar mi destino. Bueno, Kagari ya está a salvo. Aunque la ha dejado en mitad de la fábrica. Yo no se diría que está tan a salvo. Y bueno, Yasurao ha sido un éxito. No nos ha dado la S. Perfecto. Y nada, gente. Nos vemos en el mundo 7. Que es ya lo más dramático del juego. Y posiblemente los dos combates más interesantes del juego. Hasta la vista, amigos. Un saludo.